El acceso a dicho recinto está únicamente permitido al personal autorizado, suponiendo por el contrario un alto riesgo para el personal civil que transita por dichos terrenos haciendo caso omiso a las prohibiciones de acceso. El perímetro del campo de maniobra se encuentra delimitado y señalizado en su perímetro y accesos con paneles indicativos de la condición de terreno militar, dándose la circunstancia de que el día de los hechos se estaban realizando unos ejercicios militares con fuego real. Berlín, 27 de noviembre, DPAEP. La canciller alemana, Angela Merkel, ha salido este miércoles en defensa de la OTAN, resaltado el compromiso de su país con la alianza y asegurando que tiene que asumir una mayor responsabilidad en el seno de la misma. En estos momentos, Europa es incapaz de defenderse a sí misma, ha recalcado Merkel ante el parlamento alemán. Alemania ha trabajado en pro de la unidad dentro de la OTAN, mientras que al mismo tiempo reconoce que Turquía es un socio difícil al que hay que mantener en el seno de la alianza por razones estratégicas, ha afirmado. La canciller se ha referido al significado de la OTAN durante la Guerra Fría como «valuarte de la libertad y la paz» en vísperas del 70 aniversario de la Alianza Atlántica. Asimismo, Merkel ha rendido tributo a nuestros amigos americanos por su contribución a la OTAN y ha destacado la contribución que la organización ha hecho a la estabilidad en los Balcanes y Afganistán. Las palabras de Merkel, que ya ha defendido en otras ocasiones la importancia de la OTAN, se producen tras la polémica suscitada por las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron de que la alianza está en «muerte cerebral». Los jefes de Estado y de gobierno de la OTAN celebrarán una cumbre la próxima semana en Londres.